Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidas a este tu canal El Rincón de Sarita. Mi nombre es Sara Cruz y te doy la bienvenida a este tu espacio, tu canal. Si estás comiendo, te deseo un muy buen provecho y te voy a acompañar echando taco mientras elaboramos nuestra receta. El día de hoy vamos a elaborar una sopita rápida, bueno no, es una ensalada, una ensalada de pollo. Y es casi casi de 1, 2 y 3. ¿Quieres saber cómo la vamos a realizar? Te invito a que te pongas cómoda y vamos a empezar. Los ingredientes que vamos a utilizar en esta ocasión son Vamos a utilizar un paquete de sopa de 200 gramos, en mi caso es esta que son como tornillitos de colores porque de coloritos es mejor. Una lata de verduras, la marca de tu preferencia. Aquí tengo aproximadamente 200 gramos de pechuga de pollo ya cocida y desmenuzada. Puedes cortarla en cubitos o desmenuzarla más gruesa, esto va a depender qué tanto quieras hacer rendir tu pollo. Chilitos en vinagre, completamente a tu gusto. Vamos a utilizar mostaza, mayonesa, sal, pimienta y crema ácida. Las cantidades van a ser completamente a tu gusto dependiendo cómo te guste de empapada tu ensalada de pollo. Estos son todos nuestros ingredientes, ahora sí, vámonos a la preparación. Ok, casi en ninguno de los videos les doy paso a pasito el cómo coso yo mi pasta para que tenga sabor, ok. Y en esta ocasión se los voy a compartir de una vez, por si tenían alguna duda, pues de una vez la aclaramos. Cuando esté hirviendo tu agua lo que pongo es cebolla, unas hojitas de laurel, un poquitito de aceite. El aceite va a servir para que tu pasta no se pegue ya que esté fría. Aproximadamente vamos a poner unas dos o tres cucharaditas de aceite. Sal. Esa es la parte importante al menos cuando yo coso mi pasta. Voy a dejar que hierva, esto tiene que romper el hervor todo junto para que todos estos sabores se junten y pueda yo unir mi pasta. Esto lo voy a retirar, por eso es importante que rompa el hervor, así que vamos a esperarnos tantito para que comience a hervir. Ok, mientras esto hierve vamos a comenzar a preparar con lo que vamos a bañar nuestra ensalada de pollo para que el sabor esté bien concentrado y esté bien, bien rico. Esta es una sopa que tiene que ir a fuerza fría porque es mucho más rica. Voy a poner aquí mi crema. Esta es crema, son cremes le dicen en Estados Unidos, crema ácida. Una medida más o menos aproximada es para que te quede más equilibrado el sabor es tanto por tanto de crema y tanto por tanto de mayonesa. O sea, que quiere decir que si tú vas a poner media crema, media taza de crema ácida, vas a poner media taza de mayonesa y así sucesivamente. Eso es para que te sirva de referencia. Muchas veces esta sopa la elaboramos así como que al tanteo, pero pues ya es conforme va pasando el tiempo. Tú ya conoces qué sabores les gustan a tu familia y cuáles no. Mostaza, me vas a decir, es que a mi familia no le gusta la mostaza, no le digas. Vamos a poner además una cucharada, entonces no les digas que lleva mostaza. Todo esto lo vamos a mezclar. Y aquí mismo vamos a poner nuestra sal, nuestra pimienta. La pimienta va completamente a tu gusto. Yo en todas mis comidas uso pimienta y si es recién molida, pues mucho mejor porque le da, ya saben que le da otro saborcito. Voy a poner mis chiles en vinagre con un poquito del mismo vinagre de los chiles. Cantidad a tu gusto. El pollo. Si te lo comparto como tip, que el pollo esté súper cubierto de esto, para que el sabor se quede bien impregnadito cuando agreguemos nuestra sopa. De una vez ponemos nuestra verdura. Y esto, así como está, nos lo vamos a llevar a refrigeración. Ponle papel aluminio, ponle una servilleta, ponle plástico, lo que tú quieras. Pero esto lo vamos a llevar a refrigeración mientras se coce la sopa y comienza a enfriarse. Entonces, mientras tanto, esto se va al refri para que los sabores estén bien concentrados. Esto ya hirvió, ya soltó el sabor que yo necesitaba y ahora lo voy a retirar. Ya el agua tiene el olor y tiene el sabor que necesito para que mi pasta no nada más sepa a pasta, que tenga un saborcito extra. De hecho, este menjurje que le hago a la pasta es lo que hace que mis pastas tengan más saborcito. Y ahora sí, ya que está hirviendo, voy a agregar mi sopa. Voy a contar 15 minutos, le voy a apagar. Así que mientras dejamos que se cosa, y ahorita la sacamos de el agua. Aquí ya pasaron los 15 minutos que les comenté. Y miren, nuestra sopita está al dente, no se deformó, no se batió, no nada. Entonces, ahora tenemos que apagarla y la vamos a pasar por un escurridor. Ya no me le des una enjuagada con agua helada, ya no le hagas nada, solo déjala escurrir. Por eso estamos dando el tiempo exacto para que tu pasta quede en su punto. Si tú me la llevas a un choque con agua fría, ¿vas a parar la cocción? Sí, pero también vas a quitar absolutamente todo el sabor que nos preocupamos en darle al agua para que la pastita la absorbiera. Vamos a dejar que nuestra pasta termine de enfriarse para incorporarla en nuestra ensalada de pollo. Ok, ya mi sopa aquí está fría y como se pueden dar cuenta, gracias a lo que le pusimos de aceitito, no se pega la pasta. Ahora sí vamos a acabar de mezclar. Ya está lista nuestra sopa. Por último, yo nada más para que la presente yo, le voy a dejar aquí un poquito de pimienta recién molida encima. Y viene la parte divertida y difícil de mi trabajo que es la probadera, así que vámonos para allá atrás. Vamos a servirnos un poquito de nuestra ensalada de pollo. Tú ya esto lo puedes acompañar con pan, un pancito de ajo te quedaría perfecto. Realmente esto es un plato bastante, bastante completo porque tienes carbohidratos, tienes las proteínas. Está bien balanceadito tu plato, pero hay quienes de frente lo acostumbran a acompañar con una milanesa, con una chuleta ahumada. O sea, ya las combinaciones puedes hacer las que tú quieras o servirlo así solito con su bolito, su pancito a un lado y tacatán. Vamos a probar. ¡Qué rico! Si no encuentras esta sopita de colores que es muy difícil, que es muy raro que no la puedas conseguir, puedes hacerlo con coditos, coditos grandes o con fusil que es una pasta más grande. Con pluma también es una pasta más grande o con tornillos, cualquiera de esos te va a funcionar y te va a quedar igual de rico. Ahí estoy una coquita. Te voy a recordar rápido mis redes sociales. En Facebook me vas a encontrar como Sara Cruz. Mi fanpage es Sara Cruz, el rincón de Sarita, y mi grupo de repostería es el rincón de Sarita, grupo de apoyo. Nuestro grupo de comida es cocinando con poquito en el rincón de Sarita. Nuestro grupo de lágrimas, risas y chistes es lo que callamos las chuladas. Y en Instagram soy el rincón de Sarita 84 y en Twitter soy arroba y un bajo el rincón de Sarita. Tú ya sabes que yo estoy aquí de lunes a viernes, después de las 3.15, 3.30 de la tarde, hora México Centro, en esta tu sección de comida. Y en las noches, de lunes a viernes, después de las 9.15, 9.30 de la noche, hora México Centro, en tu sección de repostería. En una, en otra o en las dos, para nosotros siempre será un placer saber que nos estás regalando ese ratito de tu tiempo. Yo me despido de ti, recordándote que aquí, en el rincón de Sarita, si tenemos paciencia y ponemos mucha atención, todas nuestras recetas salen porque salen. Beso tronado en tus cachetitos en 3, 2, 1. Buen provecho. Adiós. 1, 2, 1. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buen. Jorge. Ay, se me fue como Chabela Vargas.